Esta canción para ti, cariño mío Vamos Rosa Trujillo Mori, tu pueblo te quiere Porque tú eres la única estrellita Santa Rosita Porque soy pobre, tu me mando Porque soy humilde, tu me desprecias Porque soy pobre, tu me mando Porque soy humilde, tu me desprecias Llegará el momento que todo cambie Cuando siga, pase mi alma Llegará el momento que todo cambie Cuando siga, pase mi alma Porque soy pobre, tu me abandonaste Recuerda que la riqueza dura poco La pobreza dura más Y todo lo que brilla no es oro Es la pura verdad El agua que corre nunca regresa Los ojos que caen nunca dan sombra El agua que corre nunca regresa Jamás Las hojas que caen nunca dan sombra Y eso Que vuelva a la luz Que vuelva a verte es imposible Que vuelva en tus brazos Eso ni tonta Baila Chalita Rosa no más Que vuelva a verte es imposible 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 Vamos, vamos, estrellita Tú llorarás y sufrirás A no encontrar cariño igual Por donde vas y anollarás Como estrellita ya no lloras Tú llorarás y sufrirás, a no encontrar cariño igual A por donde vas ya no hallarás, como estrellita ya no hallarás Ay estrellita, estrellita, si tú eres la única Nada te falta, nada te sobra, ya eres la mujer ideal Vamos, vuelven, rejón, bailamos así, gozando así, así Sigue, 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 sigue gozando, sigue bailando, así mi vida, vamos Báilate, gózate, con los ecos del amor, purita jarana Y donde están mis amigos los más cerveceros, levanten las botellas